Pese a que Nuevo León ha ocupado durante este 2024 frecuentemente el primer lugar nacional de homicidios, el gobernador Samuel García destacó que la percepción ciudadana de seguridad ha mejorado en este año, de acuerdo al Inegi. Según los resultados obtenidos en la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el estado resultó con 41.1% de la población que dijo sentirse insegura, por debajo de los 43.5 puntos que marcó en el segundo trimestre. Al respecto, el mandatario dijo que en los últimos tres años la percepción mejoró 10 puntos porcentuales. Esto lo señaló durante su informe regional de la zona metropolitana que rindió en el municipio de Guadalupe. Trabajo matagrilla. Quiero decirles que el estado de Nuevo León, en los últimos tres años, el índice de seguridad pública mejoró 10 puntos. Agarramos el estado con un índice de 51 y hoy estamos en 40. En el tema de transporte y vialidades, García Sepúlveda también se comprometió a regresar los viajes gratis a los usuarios que tengan la tarjeta prepago MeMuevo, la cual fue suspendida por falta de presupuesto, aseguró. No hubo presupuesto. A duras penas pudimos hacer el proyecto del apoyo a grupos vulnerables para el camión. Y fíjense, con dos meses que dimos el apoyo, brincamos de 20% electrónico a 60. Porque ya toda la gente tiene su tarjeta, tiene su app y estamos viendo que el año que entra haya presupuesto para volver a poner el apoyo y que todo mundo tenga al menos 20 viajes gratis al mes. Desde el estadio de Rayados, el mandatario estatal presumió la inversión que han realizado en proyectos hídricos, como terminar la presa Libertad y esforzarse por terminar el Anillo Monterrey 5 para distribuir el agua en el municipio de García, donde se burló de que el exgobernador, quien fue antes alcalde de ese municipio, no pudo lograrlo. Imágenes Pedro Flores, Telediario Sandra González